Mi punto de vista es que el gobierno quiere cambiar la agenda mediática después de la payasada del autogolpe que se ha mandado en un momento donde más del 80% de la población boliviana da un rechazo a la pésima gestión que tiene el gobierno y bueno, quiere buscar justamente, acusarnos quiere sentar un precedente ante la población boliviana para que nadie más pueda levantarse y exigir un derecho constitucional que fue el que nosotros hicimos no nos olvidemos que exigimos un censo Este gobierno continúa con la persecución política a los miembros del Comité Interinstitucional Hemos tomado conocimiento de manera extraoficial que el Ministerio Público ha presentado una acusación formal para llevarnos a un juicio oral por el solo hecho de haber exigido, de haber pedido censo de población y vivienda Un juicio, es una persecución política Este es un gobierno tirano, dictador que nos quiere someter